hola qué tal soy mayra rubí de pliega y crea y hoy vamos a hacer este chiringuito de playa con un álbum exterior cartonaje desde cero vamos a utilizar la colección tropical y a 2.0 de misma mamín y vamos a aprender a hacer un montón de técnicas este es el álbum como veis una chulada tiene una encuadernación con tela que luego os voy a enseñar bastante original y bueno por dentro está sin decorar ahora mismo porque quiero poner las fotos y después decorar si queréis ver el paso a paso quedaros a continuación bueno para comenzar vamos a cortar varias piezas la primera va a ser la base mide 18.5 x 18.5 centros después necesitamos dos piezas de 17.5 x 17 estos serán los laterales de nuestra cabaña otra pieza que es la trasera que mide 17 x 16 dos piezas para generar el tejado que miden 17.5 x 13.5 la puerta que medirá 15 por 6 y por último un separador que nos mide 12 x 17 como veis yo ya he pintado con pintura chal que el borde de nuestra base pero ahora le voy a colocar un papel de la colección para que bueno como veis le aplico la cola simplemente esto no tiene nada más lo fijo bien y vamos a pasar ahora a hacer pues el resto de nuestra estructura en primer lugar vamos a pegar las tres piezas los dos laterales y la parte trasera lo vamos a pegar con la pistola de silicona caliente y los bordes vamos a unir a la parte trasera y después de este paso pues lo vamos a pegar a la base sin más ni más con silicona caliente ahora estoy quitando unos restitos veis bueno aquí he aplicado la silicona en la base porque he tomado las medidas cuadra justo a ras del papel así que estupendo ahora estoy reforzando un poco por dentro los bordes con la silicona es muy importante este paso porque lo refuerza bien como veis lo dejamos que se asiente bien bien y ahora vamos a colocar el separador el separador es lo que va a separar lo que es el chiringue de nuestro álbum entonces lo voy a lo he forrado con papel de la colección tanto por delante como por detrás he dejado una distancia entre la pared y donde va a ir el separador de 6 centímetros y lo he pegado ahora voy a pegar el tejado voy a un ver yo después lo he pintado lo he tenido que volver a quitar para pintarlo entonces este paso en este paso mejor pintarlo con la pintura acrílica y ya después lo pegáis porque como os digo yo lo he tenido que quitar ahora vamos a pasar a hacer el álbum las tapas miden 15 por 15 les he colocado un papel de la colección tanto por delante como por detrás ahora veis estoy colocando una especie de madera esto es cartón que vamos a convertir en madera y vais a ver el paso ahora mismo he dejado uno sin hacer para hacerlo con todos vosotros voy a utilizar pintura acrílica y cera podéis utilizar una vela una vela normal y corriente con cera como cera vale como veis estoy cortando los bordes los podéis cortar con la tijera o con el cúter de esta manera le da sensación de de viejo de antiguo paso por todos los bordes cortando y voy a aplicar ahora mismo bueno perdón le he pasado un poco más el el distresador bien ahora le voy a aplicar un poquito de color tierra en todos los bordes sobre todo que cubra bien esas duras que he realizado sólo voy a utilizar los colores que veis en pantalla blanco azul y color peor una vez seco le voy a aplicar por donde yo quiera sobre todo en las aberturas un poquito de la cera esta cera es comprada vale pero sí que es verdad que como os comentaba podéis comprar una vela normal y corriente y la pasáis igualmente la cera la vamos a secar un poquito no hace falta que esté seca del todo vale yo lo he secado con la pistola de calor pero no es necesario secarla del todo bueno ahí veis que lo estoy secando y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca cubriendo todo sin miedo no pasa nada cubrimos bien y ahora vamos a secar igualmente con el secador bien yo de blanco no quiero que se vea nada por lo cual no voy a aplicar cera ahora vale lo que voy a hacer va a ser con un cúter le voy a hacer como unas rajitas así para que lo para que lo ponga más viejito envejezca un poco más como veis así unas rajitas con el cúter y en esas rajitas voy a aplicar pintura azul lo he aplicado a golpecitos vale porque lo que quiero es que la pintura penetre en la ranura entonces lo he aplicado con golpecitos no lo he pintado tan normal para que penetre bien una vez hecho esto secamos la pintura y vamos a aplicar cera igualmente la cera a golpecitos solo donde está la pintura azul todo esto que estamos haciendo es un después cuando apliquemos el color principal al lijarlo todas las zonas donde hemos echado cera va a aparecer el color de debajo vale lo vais a ver es un efecto chulísimo vuelvo a secar un poquito la cera no hace falta como os digo que la sequéis del todo vale y voy a aplicar un color amarillo pastel como no lo tengo he mezclado amarillo normal y corriente con blanco para que lo aclare y voy a dar una pita en realidad este color ahora doy una capa voy a secar y voy a aplicar otra porque al ser tan clarito el azul se nota demasiado y yo no quiero que eso pase tampoco entonces ahora voy a secar y voy a aplicar otra capa de ese amarillo pastel vale no me acostumbro a hacer los vídeos tan rápidos pero es que esto era tanto trabajo que no quería que no quería alargarlo demasiado secamos la secada de amarillo y ahora voy a coger una punta de color tierra otra del amarillo lo voy a aplicar sobre los colores voy a coger más amarillo y lo voy a extender de esta manera lo que ocurre es que se queda como una especie de degradado anaranjado no lo deja tan amarillo pastel le da más sensación de óxido de viejo pero a la vez pasteloso o sea es un efecto chulísimo vamos a la mesa que esto es un desastre bueno pues ya tenemos seco todo bien seco lo que vamos a hacer ahora va a ser coger una lija podéis utilizar lija de ferretería finita o bien como yo voy a hacer una lima de uñas con una lima de uñas incluso es hasta mejor porque te vas a manejar mejor vale como veis yo tengo ahí voy a pasar por los bordes y como habíamos echado cera encima del color marrón ahora nos aparece el color marrón lo veis queda súper chulo y ahora por el centro vamos a dar en las zonas donde dimos la cera encima del color azul y nos sale el color azulado si bueno yo ahí he vuelto a repaso un poquito con el amarillo y ya tendríamos nuestros tablones ahora vamos a pasar a la parte interior yo he cortado las hojas las he cortado a 14,5 por 30 y luego las he doblado a la mitad no tiene esta parte no tiene absolutamente nada voy a hacer sobres con la mayoría de las hojas veis pego los bordes y no tiene nada hay un par de hojas que si que las voy a dejar abiertas porque por la parte de atrás son blancas y quiero escribir quiero poner el journal así que no todas las voy a pegar como sobre como os digo la decoración interior la haré cuando ya coloque las fotos no me gusta decorar mucho ahora porque luego a la hora de poner las fotos me queda y como que no bueno en esa página que veis más pequeñita luego haremos un shaker ahora voy a ponerlas voy a colocarlas en mi álbum y vamos a pasar a encuadernarlas las vamos a encuadernar con tela con trozos de tela en mi caso va a ser tela de lino como vais a ver veis he cortado unos cuantos trocitos y voy a pegar en la primera hoja dos trozos en la parte de arriba y en la parte de abajo con este pegamento de scotch maravilloso os lo recomiendo cien por cien veis como veis y voy a unirlos en la segunda hoja veis de esta manera vamos a pegar voy a cortar un poco porque es demasiado largo voy a echar pegamento y lo pego ahora para pegar la tercera hoja a la segunda voy a pasarlo por el centro como habéis visto solo uno un trocito de tela la pego en mi segunda hoja cojo mi tercera hoja la encajo y la pego os va a parecer blandengue pero en realidad esta esta encuadernación está muy bien porque luego la reforzamos en la cuarta hoja tenemos que hacer lo mismo que para pegar la primera una arriba y otra abajo todo el tiempo van a ser dos tiras en la siguiente una dos tiras en la siguiente una todo el tiempo veis unimos esta hoja esta vez la veis más pequeña esta es la que va a llevar el shaker veis dos hojas y ahora al pegar la siguiente pasamos una tira por el centro como veis y pegamos la siguiente hoja este pegamento es maravilloso encima seca rápido bueno yo estoy enamoradísima del para la tela es espectacular espectacular de verdad bueno y vamos a pegar nuestra última hoja esta le correspondían dos como veis bueno ya estamos terminando nuestra encodernación no me digáis que no es bonita no es vistosa y a la vez es que es fuerte porque luego a la hora de pasar esto a lo que es el el álbum en sí bueno mirad además además queda súper bonito lo que es el lomo y bueno ahora tengo ahí el lomito mi lomo mide 8 por 15 3 lomo en realidad y bueno para pegarlo para pegar estas esta estructura que hemos hecho voy a colocar tres tiras en la primera hoja y en la última como estáis viendo en pantalla tanto en la primera como en la última y luego estas tiras una irá la de la primera hoja irá pegada por detrás de la portada y la de la última hoja irá pegada efectivamente en la parte de atrás de la contraportada ahora voy a antes de pegarlas voy a pegar el lomo que como es acetato lo voy a pegar con cinta de doble cara no pasa nada porque bueno ya sabéis que a mí no me gusta pegar las cosas con cinta de doble cara pero bueno el acetato es que agarra mejor con esta cinta y bueno simplemente donde estoy colocando perdón donde estoy colocando la cinta de doble cara es lo que va a ir pegado a portada y contraportada vale ahora lo vais a ver sin ningún problema la parte transparente mide 3 centímetros que es lo que va a ser nuestro lomo y las otras dos partes serán las solapitas por eso hacía un total de 15 de alto por 8 vale bueno veis como estoy pegando a una de las páginas esta sería la contraportada y ahora a la portada esto no tiene nada la verdad y así nos queda un lomo de hacia abajo vale una vez que ya tenemos esto vamos a a pegar toda nuestra estructura interior como os decía bueno vamos a cortar un poquito porque son súper largos y bueno nada pues nada es pegar cada tira con el pegamento directamente ahí a la portada y ya lo tenemos todo solucionado espero no estar yendo muy deprisa pero claro el vídeo si no esto es cartonaje más un álbum sería eterno si lo hago a cámara mal entonces decidí que quería enseñaroslo y no me quedaba otra manera de hacerlo que a cámara rápida chicas si no sabéis que en youtube tenéis una opción de poder ponerlo a cámara lenta y lo veis al ritmo que queráis vale bueno bueno ya habéis visto el lomo que bonito ha quedado aunque luego lo vamos a tapar pero bueno se me lo ve bueno en el lomo vamos a colocar después tres palitos de estos están ya cortados a medida miden 15 centímetros estos los compré en un bazar sin problema vamos a hacer el shaker en un trocito de acetato he puesto cinta de doble cara en tres de los lados los pego a la hoja directamente esto no tiene absolutamente nada le pongo lentejuelas a Trisca ahora dentro y luego ya pues la parte de arriba la cierro sin más esto esto sí que no tiene como os digo esta es la única parte del interior que me vais a ver hacer porque el resto había pensado decorarlas un poquito con vosotras sinceramente simplemente son bolsillos que están abiertos por la parte de arriba entonces lo que yo voy a hacer va a troquelar un poquito la parte de arriba para hacerle la típica bolsita y ya está bueno ahora para pegar las maderas muy simple coloco el esparto pistola de calor perdón perdón pistola de silicona y voy pegando mis maderos digamos porque tiene un aspecto de madera estupendo los voy pegando sin más ni más esto nada corto un poquito los rabitos que sobresalen porque son demasiado largos como veis y ahora bueno yo ya he cortado algunos detalles de los diecast de la colección de la página de recortables y lo que voy a hacer simplemente va a ser probar un poco voy a hacer una hamaca en la que voy a montar a Tuki en la portada también pues nada corto cinco trozos de hilo rosa cinco trozos de hilo no de lana de lana en este caso fue amarilla también y voy a echar pegamento sobre el trozo de tela los voy a colocar así dispersos pues para que esté rosa amarillo amarillo rosa así mezcladitos veis he hecho el pegamento este todopoderoso pego la lana y ahora voy a pegar los bordes de la tela vale y ya más o menos tendríamos hecha nuestra hamaca no tiene más ahora voy a recortar un poquito lo que me sobra y nada esta va a ser nuestra hamaca que va a ir en la portada del álbum voy a hacer un nudito en los laterales para que dé más sensación de hamaca y este proceso es el proceso que utilizaremos para hacer la hamaca del interior del chiringuito de playa pero bueno para que lo veáis como lo he hecho pues nada pegamos con la pistola de silicona y después voy a ir colocando en la portada los elementos pues que que yo vean tampoco voy probando es cuestión de ir probando yo he cortado flores he cortado mosteras he cortado una piña a tuqui tuqui por supuesto tiene que ir en la hamaca de eso no hay duda es clarísimo y después pues nada colocando un poquito unos elementos para adornar y bueno esto ya quedaría a gusto de cada uno como le guste o como le deje de gustar vale en la parte interior pues nada ahora ya lo voy a decorar voy a colocar otra hamaca que también va a ir tuqui y voy a hacer la puerta la puerta la voy a forrar con papel de la colección y es exactamente igual que los tablones de madera solo que no la vamos a envejecer veis la he cortado he hecho bueno aquí ya os enseño ya un poquito decorado le he hecho unos agujeros para colocarle bisagras para colocarle un tirador para que sea una puerta a puerta pero como esto es del don señor tuqui de 1784 pues quiero que parezca una puerta antigua por eso la he roto la he bueno los laterales ya veis bueno ahora estoy colocando lo que sería el tirador voy a colocarle las bisagras y un cierre lógicamente tiene que cerrar ya veis la parte de dentro que he colocado la maca nada he puesto cuatro flores y a tuqui tampoco he hecho nada más no he puesto muchísima decoración dentro porque tampoco se ve tuqui con la maca ya como que lo puedo y y no le hace falta mucho más bueno ya estoy colocando los brats dentro de los de las bisagras y ahora simplemente ya había tomado la medida voy a colocar los brats correspondientes a las bisagras que van a ir enganchadas fuera como una puerta de verdad si es que este chiringuito vamos todo esto si os dais cuenta lo estoy haciendo antes de colocar el tejado el tejado es lo último que se coloca vale en todos los brats que se ven por la parte de dentro esos los taparé después vale les pondré una decoración o bueno ya iré viendo lo que se me ocurre ahora estoy colocando el cierre y nada ahí está vale pues voy mirando así como me va gustando y bueno cuando ya me gusta como quiero el cierre pues ya lo dejo lo voy ajustando con bien veis pues así ya me gusta y entonces ahora tendríamos que pasar a hacer lo que es el tejado bien el tejado simplemente he tomado lo he sobrepuesto he tomado con un lapicero le he hecho una línea por donde debo usar la silicona y lo pego con silicona caliente directamente lo voy a pintar ahora ya puesto porque al principio lo iba a hacer de la manera pero se me ha ocurrido que lo quería pintar y nada como ya lo tenía pegado digo tampoco lo voy a ahora fastidiar no entonces veis por dentro lo había pintado primero pero por fuera era lo que yo que primero le iba a hacer una cosa luego me arrepentí como ya estaba pegado pues directamente ahora como veis lo voy a pintar primero de blanco y antes de que se seque le voy a poner unas pizquitas azules y lo voy a extender y voy a hacer un degradado entre blanco mint bueno después de pintar también le coloqué ya al final dije bueno le coloqué estas cintas de rafia de color como mint que le venían súper bien y ya lo terminé de decorar todo todo como veis esa tarjetita me resultaba como un cuadro hice como que este chiringuito se fundó en 1784 por otro pajarito que luego tuvo descendencia veis a Tuki ahí en la maca que se mueve y luego abrimos la puerta y nos encontramos el álbum a mí me encanta me ha encantado este proyecto la verdad que fijaos el álbum es súper chulo le he puesto unos adornos que tenía yo en casa como veis y nada ya veis los palitos siempre tono antiguo pero pastel a la vez pues nada espero que os haya gustado el tuto si es así darle like suscribiros al canal un saludito adiós